Bienvenidos a esta emisión especial del mundo en contexto porque es especial hoy estamos cumpliendo cuatro años al aire a esta llevándoles la actualidad de la información internacional y también el análisis y la jornada de hoy la vamos a dedicar para ampliar prácticamente así el análisis la visión sobre un fenómeno que se ha puesto de relieve con la operación militar especial ordenada por Rusia en Ucrania. Nos referimos a la guerra de la información, la desinformación también y el despliegue de fake news, cómo distinguir esto que estamos ante una guerra comunicacional, cómo distinguir y defendernos ante la desinformación y también cómo evaluar que estamos contemplando una noticia falsa, un fake news. Para revisar estos temas relevantes en estos tiempos vamos a contar con un invitado especial acá en el estudio pero y otras sorpresas. No les cuento más, comenzamos de inmediato. El Mundo en Contexto Con Carlos Arellán Bien ya estamos acá en la mesa y les contaba de que teníamos un invitado especial en esta jornada tenemos al vice ministro de políticas antibloqueo también periodista William Castillo con quien hemos conversado vía Zoom y también lo hemos tenido acá en lo tenemos acá en el estudio y también comentarle espero que ya lo he dicho en otras oportunidades precursor de este espacio El Mundo en Contexto. Así que hay historia acá de parte de los dos y contribución en el desarrollo del Mundo en Contexto. Bienvenido William. Gracias Carlos, bueno en primer lugar agradecido por la invitación y felicitaciones a ti y al equipo de Venezuela de Intervención, a tu equipo de producción por este extraordinario espacio al cual yo no aporto una semillita pero que ha crecido, que ha florecido y que yo creo que hoy es una referencia en la línea de lo que su nombre indica, que es contextualizar la información que es lo que necesita la gente. Sí, en tiempos de la información muy reducida, pocos caracteres, a veces la inmediatez se nos escapa mirar el entorno de la información y bueno aprovechar un tema que hemos conversado bastante que es la guerra de la información, la desinformación, los fake news y aprovechar en esta ocasión para profundizar un poco más sobre ello y de cómo distinguir, cómo la población puede tener herramientas o elementos para discernir en qué momento estamos en una guerra informativa y también aclarar que si bien dije al comienzo que es un fenómeno que se hace mucho más visible, se pone de relieve con el conflicto en Ucrania, es también un menester y preciso comentar que Venezuela la viene sufriendo desde hace mucho tiempo, largo y sostenidamente y de eso también tenemos mucha experiencia los venezolanos. Sí, mira, para contextualizar un poco el tema, creo que el término guerra de la información o guerra de la desinformación, que es realmente más bien lo que se debería decir, tiene esa reflexión más de 30 años, recordar un famoso texto de Armand Mattelar, cuando termina la llamada primera guerra del Golfo en 1991, el publicó un texto que se hace muy famoso, no viral porque no existía el desarrollo de las redes sociales, pero se hace muy famoso porque Mattelar dice la guerra que nunca ocurrió, y la guerra nunca ocurrió porque la primera guerra del Golfo, recuerda, fue transmitida prácticamente toda por televisión, o sea, no había reporteros en tierra, en el sitio, es el momento en que aparece CNN, ¿no?, el famoso reporte de los periodistas de una habitación por teléfono, ¿no?, y entonces ellos cuentan las bombas, cómo caen, y eso generó un gran impacto en el mundo. ¿Y aquel espectáculo que apareció una pirotecnia para realidad era una guerra cruda? Sí, era una pirotecnia, una guerra, el diseño de las imágenes, cómo caían las bombas, es decir, hay una escenografía de la guerra, hay un discurso de la guerra, hay una narrativa de la guerra que se impone desde esa primera guerra contra Irak, la llamada primera guerra del Golfo, y que se va desarrollando y se va perfeccionando, y esa guerra tiene como principal objetivo capturar no sólo las posiciones en territorio del enemigo, sino las mentes de los millones de personas que están pegadas a un espectáculo masivo como es la guerra, ¿no?, como es el... Entonces yo creo que la guerra de Ucrania y Rusia, el conflicto militar, supera todo su precedente, como sabe. El nivel en que se está usando la desinformación de manera sistemática ya supera y desborda la propiedad del fake news o de la posverdad. Ya es un diseño absolutamente completo que incluye medidas de censura totalmente abiertas, como vamos a estar analizando en el día de hoy, operaciones absolutamente falsas que son desmontadas en horas pero que generan un impacto, como es el uso de los videojuegos, ¿no?, imanes de videojuegos. ¿A quién se le ocurre engañar al mundo con una imagen de un videojuego cuando un niño de 10 años lo puede... Y ha sucedido, ha sucedido en el contexto de este conflicto. Yo creo que lo primero es que hay que entender en qué momento estamos en el siglo XXI. ¿Cuál es la naturaleza de esta guerra económica, financiera, estas guerras quirúrgicas de altísima tecnología, estas guerras del ciberespacio que confluyen todas en un conflicto terrible en el terreno por razones históricas que podemos estar analizando también en razones políticas? A propósito de lo que estás hablando, incluso en esta confrontación comunicacional se da un paso hacia la censura y uno de los mecanismos o medios importantes para desarrollar este conflicto de narrativa son los medios de comunicación. Medios de comunicación occidentales que promueven una visión en contra de Rusia, fobia o paranoia antirrusa y también desde los medios rusos, dando una perspectiva distinta, alternativa a la narrativa de Occidente. Pareciera que este desarrollo comunicacional de Rusia ha molestado a Occidente y le ha impedido avanzar sobre la consolidación de un imaginario, de un relato, en donde pareciera que con estas medidas de bloqueo informativo a la fuerza, está diciendo entre líneas que no está, está ganando la guerra comunicacional y le relato. Sí, sin duda alguna. Fíjate, este conflicto militar, geopolítico y político se da también en un contexto económico. Eso hay que entenderlo porque eso condiciona la comunicación. Nosotros estamos asistiendo al parto de una nueva era, una era que el comandante Chávez ya había previsto, el mundo pluripolar, el mundo multipolar, que deja atrás ese mundo creado por la caída del muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética en los años 90, el del policía del mundo, la primera potencia del mundo, que le iba a imponer a la humanidad el orden, y que es lo que hemos visto en estos 30 años. Pero eso también va en el plano cultural, en el plano comunicacional. Rusia, no solamente la Federación Rusa, China, Irán viene desarrollando un conjunto de instrumentos comunicacionales porque han entendido que precisamente batallar por el alma, por la conciencia, por la opinión de la gente, es fundamental si tú quieres defender tus intereses nacionales y tus intereses... Es decir, la comunicación es un plano en donde también se defiende la soberanía de las naciones. Sin duda alguna. Y esa soberanía le viene molestando mucho a Estados Unidos, y bueno, estamos viendo cómo está llegando a un extremo en este conflicto. A propósito de este despliegue, de bloqueo de los canales o los principales medios rusos, vamos a ofrecer a continuación un trabajo que hemos desarrollado sobre eso, sobre lo que han sido estas medidas unilaterales y coercitivas, también decirlo así, en contra del perfil mediático o el frente mediático del que dispone la Federación Rusa. Desde que Rusia ordenó la operación especial militar sobre Ucrania, se agudizó desde Occidente la campaña antirrusa. Washington recuerda a Rusia que si entra en zona OTAN habrá respuesta. En las últimas horas Rusia se ha trasladado hacia el oeste. Hay que matar más rusos, más rusos, porque el pueblo ucraniano lo necesita. En este contexto la Unión Europea rompió con sus modales de buenas costumbres, y no solo envió por primera vez armas a un país que no pertenece al bloque, sino que ordenó la censura de los medios rusos. Hemos decidido cerrar nuestro espacio aéreo a cualquier avión ruso y vamos a prohibir el acceso a Russia Today y a Sputnik, porque son el aparato de propaganda de la guerra del Kremlin. Para Bruselas, como para Washington, el control de relatos sobre la crisis en Ucrania es fundamental. Pero noticias como estas no se lo estaban permitiendo. Moscú solicita una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania. La directora del Servicio de Inteligencia Nacional de Estados Unidos confirmó que el gobierno de Ucrania operaba al menos una docena de instalaciones dedicadas a la investigación sobre seguridad biológica. Desde Moscú acusan a Kiev de intentar crear peligro en la planta nuclear de Chernóbil, planeando una provocación armada. La cobertura de los medios rusos a la crisis en Ucrania no solo ofrece una perspectiva alternativa a la de los medios afines a la OTAN, pues también han sido un medio efectivo para desarmar un despliegue de fake news presentados como información. El 25 de febrero, uno de los informativos más vistos en España utilizó el vídeo de una explosión en China en 2015 para ilustrar bombardeos rusos. En la misma jornada, en esa misma cadena, usaron imágenes de un videojuego como si fueran ataques rusos en uno de sus programas con más audiencia. Las principales plataformas digitales han bloqueado o dificultado el acceso a los medios rusos como RT y Sputnik a escala global. Según las razones, es porque presuntamente infringen sus políticas de desinformación. Además, Google y YouTube está bloqueando ya en la Unión Europea canales como este, como RT o como Sputnik. De acuerdo al periodista estadounidense Ben Norton, detrás de esta operación de censura global no hay la intención de salvarnos de creer informaciones inexactas, sino todo lo contrario. La censura de RT por parte de Google, por parte de YouTube, es una forma de censura descarada. Es una forma de controlar la narrativa mediática. Es decir, que Estados Unidos y la OTAN no quieren que el mundo tenga alternativas a su hegemonía mediática. El bloqueo del canal de RT en YouTube saca de circulación a un medio con 1.500 millones de vistas al año, un indicador que supera a las agencias tradicionales de Occidente y un adversario que desde hace rato ya estaba molestando. La decisión de cerrar las emisiones de RT en Europa estaba tomada desde hace años. Que nadie se engañe. Bruselas solo esperaba la oportunidad para llevarlo a cabo, pero quería hacerlo con el menor costo político posible. La censura occidental en contra de los medios rusos revela que la OTAN no solo no está ganando la guerra convencional indirecta en contra de Rusia, sino que está perdiendo también la guerra del relato, al mismo tiempo que evidencian que su poder es limitado cuando se mide relativamente en igualdad de condiciones. Aquí el informe sobre lo que ha sido las repercusiones del bloqueo, de la censura, del impedimento por parte de las grandes plataformas digitales al acceso de información a medios como RT y Sputnik, pero se tratan de más de mil medios rusos y más de 15 mil contenidos de estos canales que incluso no solo han censurado las informaciones relativas al conflicto, sino incluso aquellos que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Incluso programas de turismo, creo que se llama Eric, el muchacho mexicano que lleva, también perdió su trabajo prácticamente. La lista de Eric. O la marca, como se hacían los romanos con las casas de los cristianos, o como se hacían los alemanes contra la población judía y los comunistas, marcar a comunicadores independientes, como Marco Terulli y otros, por el hecho de que escriben en un blog en RT y entonces los marcan de medio afiliado al gobierno de Rusia. O sea, una operación de persecución, una operación de invisibilización, como viene siendo. Pero esta política de etiquetar o marcar pudiese ser hasta un poco más creíble por parte de Twitter si lo hicieran con todos, pero es que no lo hacen con todos. No lo hacen con la Voz de América, no lo hacen con la DW, con la BBC. Así es, no lo hacen con la DW, no lo hacen con F, afiliada al gobierno de España, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, primero eso ya venía, ¿no? Y hay un debate en las universidades sobre ese tema del etiquetar. Pero ahora, digamos, la censura es desembozada, abierta, se asume. Porque, como dice Ina, se buscaba una justificación. Bueno, la justificación de la guerra permite, entre comillas, que valga todo. Yo creo que eso es una cosa peligrosísima. Hay una calificación de aparato de propaganda del Kremlin. ¿Por acaso es propaganda dar una perspectiva distinta a la de la OTAN, a la de los medios occidentales, de incluso visibilizar conflictos que no se ven en la radio y televisión española, en la DW, como es lo que está sucediendo en Donbass, que no es nuevo, es un conflicto de al menos ocho años? Sí. No, en lo absoluto. Todos sabemos. No hay que ser un estudioso de la comunicación para saber que eso es una barbaridad, que eso es una atrocidad negar la posibilidad de que haya un debate sobre las visiones, sobre las lecturas, sobre las narrativas de la guerra. Porque es verdad que en una guerra cada bando busca imponer su posición. No, es obvio. Simón Bolívar, ahí se ha estudiado, ¿no?, como Simón Bolívar escribió sobre nuestras batallas y no pocas veces exageró las victorias patriotas y las derrotas realistas. Porque la comunicación sirve para moralizar al ejército, a la población, en fin. O sea, eso es un hecho real. Pero lo que es importante es que es el nivel que se ha alcanzado en esta operación gigante que tiene que ver con un desarrollo de las redes. Yo te decía, perdón, Carlos, que, por ejemplo, el comandante Chávez viene siendo borrado de la indexación de Google. Es decir, cada vez hay menos videos de Chávez, cada vez hay menos textos de Chávez, su figura, sus imágenes, sus fotos están siendo borradas porque no conviene, porque Chávez es un referente incómodo para las corporaciones que manejan eso, con entrar en el medio. Aquí incluso estamos hablando de RT y de lo que fue esta medida reciente del bloqueo de su canal YouTube, que no es cualquier cosa, ya lo decíamos en la nota, es el medio que tiene anualmente 1.500 millones de vistas anuales, uno de los medios de comunicación recientes, de reciente data, que incluso supera en popularidad y en despliegue y en cobertura que otros medios tradicionales como Reuters, BBC, no han logrado el alcance de este medio de comunicación. Pero no solo ha sufrido RT de la censura de YouTube, también ha pasado con Venezolana de Televisión, que en varias ocasiones le han borrado su canal de YouTube, y antes también, con mucha insistencia, a Hispan TV, que en la actualidad sobrevive el canal que puede conseguir como un exo latino en YouTube, pero incluso no se puede ver en las cableras en Europa. Así es. Entonces lo hace Europa, la cual se proyecta o se perfila a sí misma como la defensora de los valores universales, de la libertad, de la democracia, pero está quedando muy mal parada con ella misma tomando esta decisión. No solo torpe para tomar sanciones que le afectan a ella misma, sino también para perjudicar su propio imaginario. Así es. Primero pierden un gran negocio, dan lugar a la aparición. La gente va a buscar la información, y va a buscar contrastar la información. Entonces yo creo que eso es una gran torpeza. Pero además se olvida que a partir de los sucesos de 2014 en Ucrania, el tema del referendo en Crimea, y todo este debate, que ya tiene 8 años, Rusia también adopta una ley. En Rusia existe una ley de regulación de las redes sociales. Entonces, claro, ellos ya se sentían de alguna manera presionados por una ley que obliga a decir la verdad, a corregir, etc., etc., a no difundir contenidos de odio, porque los estados, Carlos, y esto es muy importante, tienen derecho en nombre de su población a buscar una forma de control, control por supuesto positivo, proactivo, de los contenidos que circulan en la red. No puede ser que tu información privada, tu vida completa, esté en una red, y depende de que un tipo la use, que tú no conoces, un algoritmo la use, para hacer negocios o para difundir campañas de odio. Es un debate que hay que tener los conceptos bastante precisos y claros para que no tienda a interpretarse de que se quiere controlar y hacer lo mismo que se está criticando con el caso de RT. Justamente que estábamos hablando de informaciones que no se ven en los medios occidentales, está el caso de la agresión de Ucrania en las repúblicas populares de Donetsk y de Lugan desde hace 8 años, y que algunos apenas descubren ahora y otros prefieren ignorarla. Pero para saber un poco de lo que ha venido sucediendo recientemente, tenemos en esta parte del programa el contacto con Semion Senderov, él es reportero de RT, que lleva la cobertura recientemente en la zona del Donbass, y sabiendo que tiene el tiempo ajustado, queremos aprovechar que le tenemos para el mundo en contexto y preguntarle varias cosas para que nos responda. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Le preguntamos a Semion, ¿qué está pasando ahora en el Donbass? ¿Por qué la prensa occidental no lo reseña suficientemente incluso? Hasta hace poco ocurrió un ataque en Ucrania que mató a decenas de personas en el centro de Donetsk, y esto poco se difunde. Y por último, aprovechando tu participación Semion, tu apreciación sobre lo que estábamos hablando ahora, el bloqueo del canal de RT en YouTube. ¿Cómo afecta esto para que se conozca esa realidad que has venido dando cobertura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sinceramente quiero decir que aquí no he podido ver la cobertura que está haciendo Occidente sobre lo que pasa en Donbass, porque realmente no tenemos ni un solo minuto durante todos los días, estamos muy ocupados con el trabajo, con las grabaciones. ¿Por qué es esencial mostrar lo que pasa en Donbass? Bueno, nosotros en RT llevamos mostrando esa realidad ya durante ocho años tenemos documentales, siempre hemos tocado este tema en los informativos, y yo creo que es esencial que la gente entienda lo que está sucediendo aquí, porque durante ocho años esta gente que vive en Donbass, en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, han sufrido constantes ataques desde el ejército ucraniano. Y aquí hay que subrayar que muchos de los ataques pues tienen como objetivo los lugares civiles, o sea, son los barrios donde no hay posiciones militares de las milicias. Por eso para mí la gran pregunta es por qué están bombardeando precisamente estos lugares, causando todos los días, están causando víctimas entre heridos y muertos, y es muy duro de verlo. Llevamos aquí más de tres semanas, ya empezó nuestra cuarta semana, y todos los días vamos viendo nuevas destrucciones, nuevos ataques, hablamos con la gente, conocemos las historias, y en los últimos días también estamos viajando a otros lugares, como por ejemplo ya hemos ido varias veces a Volnovaja, que es una ciudad bastante grande, que sin embargo ahora quedó prácticamente destruida, porque quedaba justo en medio del ejército ucraniano y las milicias, y el ejército ucraniano se escondía detrás de los edificios civiles. Si entras en la ciudad ves que los tanques todavía están ahí escondidos, los sistemas antitanques, antimisiles, lo ponían encima de los edificios residenciales, así que las milicias para desactivarlos tenían que atacar a los civiles directamente, y es realmente muy duro de conocerlo, conocerlo de primera mano, de escuchar todas esas historias, porque yo creo que a todo el equipo nos duele ya el corazón de escuchar tantas historias humanas, ver tantas familias destruidas, y hoy precisamente hubo un nuevo ataque mucho más grave de lo que hemos visto en los últimos días, porque si antes los ataques alcanzaban los barrios más lejanos, digamos, de Donetsk, ahora este ataque tuvo lugar en pleno centro, donde sobre ello no hay posiciones militares, cayó un misil, Tochkau, es un misil muy fuerte, que básicamente destruye todo en su camino, entonces causó muchas muertes, causó muchos heridos, y es doloroso verlo, y todos nos preguntamos por qué utilizan armas tan fuertes en contra de los civiles, además las autoridades aseguraron que usaron bomba prohibida, en este contexto hemos visto con nuestros propios ojos que todos los edificios alrededor están dañados, la gente que estuvo en el lugar no tuvo tiempo para esconderse, aquí por ejemplo cuando hay un ataque no suenan serenas de alarma aérea, no, aquí simplemente caen las bombas y la gente no puede escapar, o en algunos barrios incluso tienen que estar viviendo en los sótanos todo el tiempo, durante el día, durante la noche, y de verdad están muy preocupados todos, todos quieren que esto se acabe, pero esto dura ya ocho años, no es un problema reciente, y yo creo que es importante no solo contar lo que está pasando en Ucrania, sino también lo que está pasando aquí en estas zonas, y también yo creo que es necesario que haya presencia de la prensa internacional, de otros medios, pero no entiendo por qué no están aquí, hemos visto un par de periodistas italianos, hemos visto la agencia Reuters, pero realmente no vemos a otros extranjeros trabajar aquí, otro punto muy importante es la censura, porque nosotros aquí nos arriesgamos nuestras vidas para contarles la realidad, y si alguna empresa como en este caso YouTube decide bloquear el canal entero, porque no le gusta la información que mostramos, me pregunto ¿qué teme? ¿qué teme que mostremos al mundo lo que está pasando aquí? no estamos imponiendo nuestro punto de vista, simplemente vamos mostrando los testimonios de la gente que vive aquí, mostramos las destrucciones, incluso no solo bloquearon el canal de RT en YouTube, sino también de RAPTLE, que es una agencia de vídeos, ellos ni siquiera tenían opiniones ahí en sus vídeos, solo publicaban puras imágenes de lo que sucede, las ruedas de prensa y los testimonios de las personas, yo creo que es un caso importante de la censura, se está creando un precedente muy fuerte, y pues vemos que simplemente si algo no les gusta, pueden borrar directamente todo un medio de comunicación, y eso es muy triste, eso es muy triste además porque quedan otros medios, algunos no voy a mencionar los nombres, pero algunos mienten, hemos visto como utilizan incluso nuestros vídeos de aquí, de Donetsk, algo que yo estoy mostrando personalmente, lo utilizan y dicen que esto pasó en Kharkov, en la provincia de Kiev, y que fue el ataque de las milicias de Donetsk, que no del ejército ucraniano, mienten de forma descarada, y eso es también preocupante, porque si a nosotros nos callan, no podremos mostrar esas imágenes, no podremos mostrar el miedo que vive aquí la gente, las destrucciones, el dolor que sentimos, y yo creo que la censura es lo último que pueden hacer. Vigueras, Semyon Senderov, reportero de RT, que han llevado la cobertura de lo que viene sucediendo en Donbass, una zona atacada por los militares de Ucrania, y ya lo ha descrito él, elocuentemente y ampliamente, que han sido hacia objetivos civiles, en donde no hay presencia de las milicias. William, y destacaba Semyon Senderov en este reporte, que nos hacía gentilmente al mundo en contexto, la utilización, la manipulación que hacen algunos medios, de las propias imágenes que él está dando cobertura, para darle la vuelta, y presentarlas de otra manera, parte de esta presentación, de este despliegue de fake news. Bueno, recuerda una cosa que hacía la antigua Globovisión, con las imágenes de BTV, usó durante años las imágenes de BTV, para editorializar, y desinformar, y bueno, viejo truco pues, como no están en Donbass, y han ocultado, invisibilizado la situación del Donbass, desde 2014, entonces ahora usan, para en esta guerra de relatos, bueno, imponerse por la invisibilización de la versión, que nos gusta, y la imposición del pensamiento único, la versión única de Occidente. Es decir, las personas que a lo mejor estamos familiarizados, o hemos visto las imágenes del Donbass, podemos determinar, que no corresponden, pero aquellas personas, que no tienen acceso, a RT esta información, son vulnerables a la fake news. Así es, el uso de las modelos, estas, que si embarazadas, que si esta, que si la otra, una escenografía, una escenografía de la guerra, como nunca se había visto, pero yo quiero insistir, y lo podemos desarrollar más adelante, con los otros compañeros, como este modelo, que se viene montando, sobre el control, mundial, de la información, que ejercen hoy, las redes sociales, y los conglomerados mediados. Bien, con lo adelantado, William, corresponde hacer, nuestra primera pausa, en esta emisión especial, del Mundo en Contexto, estamos de aniversario, cuarto año, de este programa, reunidos, el precursor, y este servidor, llevándole, estas emisiones, del Mundo en Contexto, procurando, siempre, dar un poco más allá, de la información cruda y directa, darle parte de ese entorno, qué otros factores intervienen, para poder interpretar, con mejores recursos, lo que está sucediendo. No se aparten, minutos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, en esta emisión especial, en donde estamos hablando, de guerra de comunicación, y de la guerra, de la desinformación, un ámbito, en el que las redes sociales, juegan, un papel importante, relevante, la estadounidense, Mita, propietaria de Instagram, Whatsapp, y Facebook, ha sido señalada, por robo de datos privados, de millones de usuarios, ahora pasan la línea, y promueven, el terrorismo digital, contra Rusia, y Bielorrusia, autorizando incluso, contenidos de odio. Durante el conflicto, entre Rusia y Ucrania, a finales de febrero, de 2022, la empresa estadounidense, Facebook, suspendió medios, de comunicación, de Rusia, y Bielorrusia, la red social, manejada por Mark Zuckerberg, rompió sus propias reglas, para permitir, el terrorismo digital. Permite, la violencia, contra los rusos, contra los soldados, también, todos aquellos comentarios, o contenido, que pidan la muerte, de Putin, y también, aquellos, posts, que pidan la muerte, del presidente, bielorruso. En marzo de 2018, se reveló, que Facebook, entregó los datos, privados de 87 millones, de usuarios, a la empresa británica, Cambridge Analytica. Estos datos, fueron utilizados, para manipular, algoritmos, y enviar propaganda, a favor de la campaña, presidencial, del estadounidense, Donald Trump, o el argentino, Mauricio Macri. Facebook, debió pagar, una multa, de 5 mil millones, de dólares, para evitar, una investigación, federal. No tuvimos, una visión, suficientemente amplia, de nuestra responsabilidad, y eso fue, un gran error, fue un error mío, y lo siento. Otro escándalo, de Facebook, Meta, fue la comparecencia, ante el congreso, de Estados Unidos, de la ex analista, de Facebook, Franz Hawkins. La ingeniera, filtró a finales, de 2021, miles de documentos, de la empresa, Meta, que señalan, los privilegios, para perfiles, de políticos, y famosos, o cómo se omitió, un informe interno, sobre los daños, psicológicos, a los adolescentes, que provoca, la aplicación, Instagram. La dirección, de la compañía, sabe cómo hacer, Facebook e Instagram, más seguros, pero no hará, los cambios necesarios, porque antepone, sus astronómicos, beneficios a la gente. La empresa, estadounidense, Meta, tiene más de, 2 mil 900 millones, de usuarios, en todo el mundo, en sus tres plataformas, en octubre de 2021, tuvo una caída de sistemas, por más de cinco horas, que afectó incluso, a otras empresas de internet. Varios países, han multado a Meta, por prácticas monopólicas, uso indebido, de datos privados, acceso, de usuarios, para estafas, extorsión, abuso sexual, pornografía infantil, entre otros delitos. Una herramienta digital, que poco a poco, demuestra, sus verdaderos intereses, en el terrorismo digital. Y aunque parezca, no es exageración, terrorismo digital, lo que se está promoviendo, a partir de esta autorización, que hace Facebook, para permitir, mensajes, de odio. Un comentario sobre ello, Cuñón. Sí, muy breve. El mundo líquido, la vida líquida, que describe, el filósofo, Sigmund Baunen, o sea, el mundo donde, pasa algo, y es como un líquido, que se derrama, baña todo, pero desaparece, en un momento. Es decir, los tipos son capaces, de decir, no tuvimos políticas, para provenir el odio, en nuestras redes, y ahora decimos, permitimos el odio, pero contra determinadas personas. O sea, una cosa, de verdad, de un cinismo, que no tiene para no. Y disfrazado, de libertad de expresión, en estos casos. Bien, para hablar más de estas experiencias, de propagación, y autorización, de mensajes de odio, también, de lo que ha sido, el desarrollo, despliegue, de estas corporaciones mediáticas, que lamentablemente, no usan sus potencialidades, para desarrollo de la democracia, sino incluso, para atentar en contra de ella, tenemos a nuestro colega, Nacho Lemus, Ignacio Lemus, a quien tenemos en directo, desde Brasil, y a quien damos la bienvenida, a este espacio nuevamente. Buenas noches, Ignacio. Saludos, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Un gustazo para nosotros, y bueno, lo que estábamos comentando, antes del contacto, sobre este mecanismo, a través de las redes sociales, de la normalización, del odio, no solo sucede en contra, de los rusos, sino también incluso, y es lo que queremos explorar contigo, en el contexto brasileño, desde la extrema derecha, se ha normalizado, se ha normalizado incluso, el odio, la estigmatización, el señalamiento, en contra de la propia izquierda, y detrás de eso, no hay que ser, no hay que maquillar eso, ha estado el presidente Bolsonaro. Así es, las redes sociales, y la utilización de fake news, en noticias falsas, fueron claves, en el año 2018, en las elecciones presidenciales, en Brasil, hubo varias denuncias, sobre uso de fake news, pedidos para que el whatsapp, prohíba, esta utilización, de estas herramientas, políticas, para confundir a la población, inclusive ahora, justamente, durante esta semana, el partido de los trabajadores, nace una plataforma, para denunciar, noticias falsas, contra miembros de su partido, entonces, las elecciones presidenciales, se ven salpicadas, directamente, en el año 2018, por la utilización, de noticias falsas, noticias que luego, fueron contrarrestadas, con procesos judiciales, que le dieron la razón, a los sectores afectados, como era el candidato, a la presidencia, por el partido de los trabajadores, Fernando Adán, y que luego, durante, hacia el año 2022, también se muestran, como una herramienta, a ser utilizada, por algunos sectores políticos, y hay mucha preocupación, en torno a esto, sin embargo, las plataformas de internet, como whatsapp, o telera, y otras plataformas, no han tomado cartas, en el asunto, pese a que hubo pedido, de la justicia brasileña, de que se, de que se prohíba, la utilización, de estas noticias falsas, de que se, se entreguen, a la justicia, inclusive, datos, sobre quiénes son las personas, que están llevando a cabo, atrás, la, el origen, de las noticias falsas, y hasta ahora, no hay soluciones, en torno a eso, ¿no es cierto? Ignacio, los movimientos sociales, los partidos, van tomando algunas medidas, para intentar que la población, tome conocimiento, de cuáles son noticias verdaderas, y cuáles son falsas, ya que hay, en el mundo de whatsapp, en el submundo, quizás, de whatsapp, hay, una serie, de noticias falsas, que rondan, constantemente, y más, y esto se va, incrementando, hacia las elecciones presidenciales, un punto importante, fue que, por ejemplo, estas, diseminación, de noticias falsas, este disparo, de noticias falsas, se incrementó, en la segunda vuelta, de las elecciones, en 2018, en ese, en ese mes, y se prevé, que ocurra lo mismo, hacia las elecciones, que tenemos, en octubre, aquí en Brasil. Ignacio, me copias, te quería preguntar, sobre, rápidamente, algún ejemplo, reciente, de estas noticias falsas, para la audiencia, venezolana, para saber, cuál, es la, la más, comentada, en estos, en estos días, en este despliegue, este bombardeo permanente, de noticias falsas, fake news, en Brasil. Es constante, hay casos, por ejemplo, de una, ex, candidata, a vicepresidenta, por el Partido Comunista, de Brasil, aliada, en la fórmula, con el, candidato del Partido, de los Trabajadores, Fernando Haddad, hablo de Manuela Dávila, que aparecía, con fotos, que habían pasado, por Photoshop, habían sido editadas, mostrándola, borracha, con tatuajes, creando, toda una, una figura, que no existe, sobre ella, y ella luego denunciaba, que la diseminación, de esa noticia, llevó a impacto, no solamente, a nivel político, sino personal, con problemas, para salir a la calle, con, con problemas familiares, inclusive, con, familiares suyos, que habían creído, que era verdad, y últimamente, por ejemplo, se está mostrando, el uso aquí en Brasil, de, también, de videos, que son editados, falsificando, la participación, cosas que no están diciendo, realmente, y, esta utilización, de estas nuevas tecnologías, con videos, pues ya puede llevar, a confundir, directamente, la población, mostrando, en video, relatos, que no son verídicos, este es un punto, muy importante, y que está poniendo, el ojo, de varios sectores, de cara a las elecciones, presidenciales, no podrán ser, instantáneamente, reconocidos, estos videos, van a tener que pasar, por, la, el chequeo, de los medios, de comunicación, masivos, en Brasil, y esto, generará, seguramente, que, las personas, en principio, crean, que son verdades, estas noticias, y luego, quizás, vean, en los medios, de comunicación, masivos, que eran falsas, lo cierto, es que, a veces, el efecto, llega, muy tarde, las consecuencias, ya son, muy tardías, en relación, a la diseminación, de esta noticia, ¿no? Gracias, Ignacio, por tu análisis, y aporte, esta hora, sobre este fenómeno, de la desinformación, y los fake news, también, impacta este fenómeno, vamos a contactar, a esta hora, a Héctor Díaz, desde México, muy buenas noches, Héctor. Carlos, ¿cómo estás? Es un gusto, estar otra vez, contigo, y con tu audiencia, un placer. Buenas noches, señor. Como te comentaba, al comienzo, también estoy acompañado, por el viceministro, Guiña Castillo, de Políticas Antibloqueo, pero también es periodista, y, también se incorpora, a la entrevista, y él te va a preguntar. Héctor, bueno, buenas noches, un saludo, desde Venezuela. Héctor, te quería preguntar, estamos en la segunda mitad del periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se ve como, a medida que se acerca, pues, el fin de ese periodo de gobierno, la agresividad, en medios, en redes sociales, con campañas de odio, contra su gobierno, contra sus funcionarios, ha ido aumentando. ¿cómo está la situación, de cara al futuro próximo de México? ¿Cómo está la situación? Él las ha enfrentado, ¿no? Vemos cómo él responde, en ruedas de prensa, pero sin duda, o sea, la avalancha mediática, contra el proyecto, de la cuarta transformación, es sin duda, inescondible. Mira, es enorme. Si hacemos memoria, los ataques, siempre han empezado, incluso cuando él, estuvo de candidato, en el dos mil seis, que ya se le veía, se le empezaba a atacar, no con los medios, que hay ahora, porque en el dos mil seis, no había todo, todos estos medios, que están al alcance, estos medios de difusión, en el dos mil doce, también cuando se vio, que él quería lanzarse, otra vez lo empezaron a atacar, y ahora, pasó lo mismo, en el dos mil dieciocho, y desde que sumió, a la fecha, los ataques, han arreciado, es una guerra constante, de fake news, de vamos, ya no tienen la más mínima, el más mínimo pudor, que pudiera ser, corregir, una nota, una noticia, alguna difusión, con toda la mala intención, de afectar, cuando se les demuestra, con hechos, que no es así, ya muchos medios, ni siquiera responden a eso, ya no les preocupa, decir algo, que sea cierto, o corregir, cuando se les demuestra, que lo que dicen, es mentira, en este caso, lo que ha salvado, al presidente, es la verdad, han sido las famosas, mañaneras, con las que él, marca su agenda, y se defiende, de estos medios, en el caso de México, fue muy claro, que estos medios, eran medios, estaban comprados, por el gobierno, en turno, y que se enriquecían, con eso, con ese dinero, que les daba el gobierno, más que con la difusión, del producto, en este caso, un periódico, una revista, o incluso una radio, ganaba más, por lo que le daba el gobierno, que por los anunciantes, de publicidad, que conseguía, entonces, cuando se les quita, eso, cuando dice, el gobierno, sabes que ya no, porque eran cantidades bestiales, de millones y millones de pesos, que se derrochaban, en estos medios, obviamente, estos medios, se vuelcan, contra el presidente, golpeándolo, e incluso recibieron, siempre se ha rumorado eso, se comenta, que recibieron, más de 200 millones de dólares, de grupos de derecha, para poder seguir, lo golpeando al presidente, cuando menos, desde donde yo estoy, que tablo del norte del país, se hablaba de que, aquí se aportaron, 20 millones de dólares, para poder, darle fuerza, a esa campaña negra, contra el presidente, entonces, los ataques, están muy, muy fuertes, y van a hacer, arreciar todavía más, en la medida, en que, se empieza a manejar, ya el proceso, de sucesión, antes de llegar a eso, ahorita, lo más duro, lo que tenemos enfrente, es el proceso, que se generó, y que se conoce como, de revocación, de mandato, que es la figura, que se está estableciendo, ahora, para que, como ciudadanos, podamos correr, a un mal funcionario, de gobierno, de no estar cumpliendo, bien las cosas, a cargo del, del puesto que tiene, si hubiera, si hubiéramos tenido, esta figura, que todavía, es la que estamos peleando, obviamente, gobiernos anteriores, hubieran salido, a mitad del sexenio, por insoportables, por estar, en actos de corrupción, enormes, ahorita, estamos peleando, ahora en abril, que se pueda revocar, el presidente, se le va a dar, oportunidad, a la oposición, que lo pueda quitar, del cargo, o bien, ratificarlo, como una forma, de poder fortalecer, esta segunda parte, de gobierno, entonces, estamos viendo ataques, todos los días, de, para que no se logre esto, van, van en tres, en tres asuntos, de que no, la gente no salga a votar, o que si voten, para que lo quiten, o para deslegitimizar, esta convocatoria, de revocación, o ratificación, de mandato, eso, está dentro de un contexto de guerra, diaria, de fake news total, de que si dijo una cosa, si no es así, si porque llamó borregos, allá a los, los del parlamento, español, en fin, vivimos una guerra total, y descarada, esa es la verdad, diaria y descarada, pero, la gente ha aprendido, a alertarse, y darse cuenta, no digo que todos, pero la mayoría, se ha podido dar cuenta, de que realmente, que está el presidente, sufriendo un ataque, que, oculta, a intereses, que han explotado al país, y que han vivido, del erario, por muchas décadas, en este caso. Héctor, una precisión, es conocido, que, que México, vive, uno de los hombres, quizás, el millonario, más importante, de América Latina, y del mundo, y que tiene un gran control, sobre la estructura mediática, también el espectro radioeléctrico, con el internet, el fútbol, es decir, es un control absoluto, pues, antes se hablaba, de un duopolio, en México, pero bueno, prácticamente, se ha convertido, en un monopolio, de una élite, muy pequeña, ¿qué avance, ha producido, la cuarta transformación, el gobierno de López Obrador, para tratar, de democratizar, la comunicación, en México, porque eso, prácticamente, la batalla histórica, que tienen, los proyectos populares, en cada uno, de nuestros países. Yo, yo, haría una aclaración, en el caso, ahorita, de este personaje, que mencionaste, que es, Carlos Slim, bueno, yo siempre he dicho, que en México, los más grandes millonarios, del mundo, están aquí, en México, no necesariamente, en Estados Unidos, simplemente, porque no pagaban impuestos, si los pagaban, era cuando querían, y en los montos, que a ellos, les convenía, así fue, hasta que llegó el presidente, ha sido muy difícil, poder combatir, a esta pequeña minoría, que, que realmente, tiene todo el poder, y todas las ventajas, como bien lo, lo manifiestas, sin embargo, ellos se dan cuenta, también, que el poder, lo tiene el presidente, en términos populares, y que ellos, tienen que, para hacer negocios, tienen que tener, de alguna forma, también pacificado, el país, si no, no les conviene, entonces, digamos que, sus ataques, los han sofisticado, algunos, los han descalado, pero la mayoría, los han disfrazado, a través de, de ataques indirectos, se batalla mucho, con esta situación, porque evidentemente, si antes no pagaban impuestos, ya ahora los pagan, si antes hacían, los negocios, que querían, y al antojo, y al amparo del poder, pues ahora no, ahora no es así, batallan mucho más, entonces, este gobierno, no les resulta, como negocio, y obviamente, lo que quieren, es poderlo, vulnerar, y poderlo cambiar, y desacreditarlo, para que vuelva a llegar, al poder, los típicos, que eran sus gerentes, a sus órdenes, en este caso, que servían, que siempre han servido, a sus intereses, y voy a decir, concretamente, el partido, revolucionario institucional, y el partido, de acción nacional, que es el PAN, y el PRI, en este caso, que realmente, ahorita están controlados, por la derecha, y los usa, para defender, sus intereses mezquinos, en este caso, pero estamos, la batalla, te podría decir, se está dando, no se ha ganado, se ha matizado, si tú quieres, pero la batalla, no se ha ganado, la estamos dando, ahorita, en este sexenio, Héctor, muchísimas gracias, por tu apreciación, tu visión, complacido, de tu participación, nuevamente, en este espacio, del mundo del contexto, y también agradecemos, la participación, antes de Ignacio Lemus, dando cuenta, de lo que ha sido, el impacto, el despliegue, de las grandes corporaciones, mediáticas, en cada uno de sus países, como han actuado, no para beneficiar, o para fortalecer, la democracia, sino para perjudicarla, y no para, crear una opinión, pública sana, sino incluso, para desorientarla, comentario final, sobre este tema, de la guerra, información, desinformación, el panorama, que estamos viendo, en estos casos, nada más Brasil, y México, pero también, incluyendo Venezuela, que ha sido víctima, de esta operación. prácticamente, si vemos, Carlos, todos nuestros países, los países más importantes, donde hay procesos políticos, de búsquedas, de lucha, de batallas, hay proyectos populares, que han sobrevivido, está remetida, algunos están en el gobierno, otros están en la oposición, hay perspectivas de triunfos, y ha habido triunfos ya, de movimientos, digamos, no directamente alineados, dentro de la diversidad latinoamericana, esta es la misma pelea, en todas partes, es la pelea, de los gobiernos, que buscan, o los proyectos, que buscan, sustentar la soberanía, y la soberanía comunicacional, entre ellas, es una de las más importantes, y por eso, la batalla cultural, como dijo, muchas veces, el comandante Chávez, es fundamental, asumir las redes, asumir los medios, de comunicación, desarrollar contenidos, de calidad, desarrollar plataformas, compartir contenido, alguien en Twitter, ponía, creo que ayer, o esta mañana, yo lo retuiteé, porque me pareció muy bueno, de rescatar, por ejemplo, decía el del comandante Chávez, y la revolución bolivariana, y ponerles un servidor, a disposición del mundo, es recuperar, la memoria, de las luchas, de nuestros pueblos, yo creo que, es una batalla tecnológica, jurídica, pero sobre todo, una batalla política. ¿Abordar las comunicaciones, como un escenario, en donde se desarrolla, y se defiende la soberanía, sería el concepto? Sin duda alguna, sin soberanía comunicacional, sin diversidad, sin democracia comunicacional, no va a haber democracia política. Bien, con este comentario, con este mensaje, de William Castillo, nuestro invitado, de la jornada de hoy, en este programa especial, del mundo en contexto, cuarto aniversario, nosotros complacidos, de que nos haya acompañado, también como lo hicieron, los colegas de México, Héctor Díaz, e Ignacio Lemus, desde Brasil, y también la colaboración, que tuvo Semyon Senderov, de enviarnos a su despacho, su reporte, desde Donbass, nosotros agradecidos, gracias a ustedes, por la audiencia, y como decimos siempre, por su amable, y el privilegio, de su amable, sintonía. Hoy, agradecidos, con ello, y también remarcar, que este esfuerzo, ese trabajo, durante cuatro años, es un trabajo, en equipo, si bien, la persona que usted ve en pantalla, soy yo presentando, esto es un trabajo, en equipo, hay productores, editores, los compañeros, en la cámara, en la dirección, todos contribuimos, para llevarles, este espacio, y, también remarcarles, que no somos, los dueños de la verdad, no pretendemos convencerlo, de que lo que decimos nosotros, es cierto, sino, dar, brindar, una perspectiva, distinta, que pueda contribuir, alimentar, el debate. Dicho esto, agradecemos a William Castillo, el precursor del mundo, en contexto, y bueno, continúe con la programación, que les ofrece, venezolana de televisión. El mundo en contexto.